Mi nombre es Elena Stashenko, soy profesora de la Universidad Industrial de Santander de la Facultad de Ciencias, Escuela de Química. Nuestro proyecto grande, ambicioso, que incluye grupos de investigación de muchas universidades, tanto colombianas como extranjeras, y se llama BioReto 21-1550. Consiste en elaborar 15 productos a partir de 50 especies vegetales tropicales colombianas que van a ser utilizados en diferentes industrias, farmacéutica, cosmética, alimentos. En este proyecto participan más de 100 investigadores de diferentes grupos de investigación de la Universidad Industrial de Santander, de la Universidad de Santander, de la Universidad de Cartagena, de Antioquia, del Tolima, de Ibagué, la Universidad Tecnológica de Chocó, junto con investigadores en otros países del mundo, desde Australia, Rusia, Estados Unidos, Brasil, Alemania. El beneficio es grande porque como proyecto es tan ambicioso, tan grande, abarca investigadores, estudiantes de varias universidades, tanto de Colombia con la colaboración también de investigadores de otro país, más el sector productivo, más las comunidades. Resultados finales del proyecto van a estar obviamente representados por preparación de estudiantes a nivel de pregrado, maestría y doctorado, escritura de libros, escritura de artículos, popularización del conocimiento que vamos a obtener en el proyecto, participación en diferentes congresos y divulgación de resultados.